Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de escorpio para la primera quincena del mes de mayo. Este horóscopo es del primero hasta el quince de mayo del 2020 y vamos a estar trabajando en este video con tres oráculos. El primero sería el oráculo del amor, el segundo sería el oráculo de los chakras y para complementar utilizaríamos el oráculo del arcángel Miguel para que nos dé un mensaje sobre, o más bien complementario, con el mensaje que estaríamos viendo con los respectivos oráculos que les he mencionado. Recuerda también que esto es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Ok, vamos a ver el signo de escorpio, que es lo que viene para ti con respecto al amor. Ok, vamos a ver. Escorpio, te dicen los ángeles del amor que te mantengas optimista, mantente positivo con respecto al amor. Ok, tú puedes estar conociendo a alguien. Aquí viene alguien a tu vida, sobre todo si no tienes a nadie, si te encuentras soltero o soltera, si no tienes ninguna personita especial o no quieres saber tampoco nada de tu ex. Aquí viene una persona con quien puedes estar coqueteando, con quien puedes estar teniendo cierta química, cierta comunicación, más allá de una simple amistad. Ok, aquí la carta del centro obviamente nos habla del coqueteo, nos habla de empezar a llevar la relación un poquito más allá, un poquito más profunda, un poquito más, incluso hay más atracción. Ok, y la carta del alma gemela nos habla de en sí no es que esta persona vaya a ser tu alma gemela, sino que es una persona que viene a tu vida para complementarte o para ayudarte a crecer, a evolucionar de una forma más amorosa, de una forma más incluso empática. Ok, que puede entenderte, que puede escucharte, que puede tratar de entender tus emociones, que puede ayudarte obviamente a crecer a nivel romántico. Entonces, siento que en esta quincena, signo de escorpio, vas a estar conociendo una persona que trae regalos para ti. Ok, aquí te dice, mantén pensamientos positivos y obviamente la fe hay que tener en cuenta para trabajar estas cuestiones del amor. Ok, como te menciono puede venir alguien a tu vida con quien puedes estar coqueteando o sintiendo alguna cierta, alguna atracción o cierta atracción y más allá quizás de los sexuales. Puede ser incluso una atracción romántica con respecto a esta persona, ok. Vamos a ver lo que es el oráculo de los chakras para saber qué tipo de energía puedes estar trabajando en esta quincena, ok. Y ya sea a través del amor, a través de las emociones, de las ideas, etcétera, etcétera, ok. Ok, entonces vamos a ver qué tipo de chakra puedes estar utilizando. Chakra de los oídos, ok. En sí, digo, no es una de las chakras principales, pero te pueden ayudar a canalizar mejor esta energía de amor, ok. Te dice el chakra de los oídos o la carta del chakra de los oídos. Te dice, identifica los mensajes que recibes en forma de sonidos, música y palabras de fuentes externas, así como dentro de tu mente. Estos mensajes son las respuestas a tus oraciones. Es decir, cuando tú conozcas a esta persona o para conocer a esta persona vas a estar recibiendo señales a través de diferentes medios auditivos. Puedes obviamente escuchar con tus oídos. Aquí los ángeles te están diciendo, los ángeles del amor te están diciendo que pongas atención a todo aquello que puedas escuchar. Canciones, músicas, sonidos, palabras, algo que alguien te diga en la calle, alguien que puedas escuchar en algún video, por ejemplo, en alguna película, en algún programa de televisión, incluso en algún comercial, ok. Vas a estar lleno de señales que puedes escuchar a través del sonido, ok. Te están diciendo que pongas atención a estas señales, incluso en letreros porque luego pueden venir las personas vencidos, sordomudos que no reciben mensajes de los ángeles o las personas que no pueden escuchar bien. O digo, con respeto, no sé si se diga así correctamente, no, que es una persona que tiene quizás dificultades para escuchar o para hablar. Digo, si no se dice así, una disculpa, ok. Estarían, te están diciendo el chakra de los oídos es que pongas atención en sí a las señales que te están llegando a través de los medios audiovisuales, a través de, sobre todo, a través obviamente de la música, de las vibraciones, de las palabras, ok. Entonces, igual si quizás tú eres una persona que no escucha bien o que no escucha, puedes también estar atento a cuestiones de mensajes que te hablan, por ejemplo, en señas. Aquí nos habla de mensajes, ok, de mensajes que puedes estar recibiendo, recibiendo de cualquier forma, ok. Entonces, pon atención a esos mensajes porque son guías y porque son los ángeles hablando que te están guiando, te están ayudando a percibir mejor y sobre todo te pueden estar dando mensajes, obviamente, para confirmar esta cuestión del amor. Y sobre todo, te pueden estar guiando para que vayas por un mejor camino con esta persona especial. Incluso te pueden decir quién es esta persona especial, ok. Si, por ejemplo, estás con esta persona platicando y en la televisión sale, es el amor de tu vida en una película, entonces puede ser que ese mensaje sea para ti en ese momento, ok. Y vamos a finalizar con una carta del oráculo del arcángel Miguel para que nos dé, obviamente, el complemento de este mensaje de amor. ¿Qué es lo que puedes estar trabajando? ¿Qué es lo que puedes estar? ¿Qué energías o qué mensaje más bien tiene el arcángel Miguel para ti, Scorpio? Presta atención a tus sueños, ok. Incluso a los sueños, ¿ves? Ya te lo están diciendo. O sea, cualquier tipo de mensaje, aquí nos habla de los mensajes, ya sea mensajes en este mundo o en el mundo de los sueños. Están diciendo que si tú sueñas con esta persona, si tú sueñas que alguien te presenta a esta persona, si tú sueñas con alguien que todavía no conoces, quizás es porque vas a conocer a esta persona. No necesariamente tiene que ser igual que la forma en que lo soñaste, sino que en realidad significa que puedes conocer a alguien nuevo, ok. El soñar con una persona, vaya, que en tu sueño es desconocida, que ha llegado a tu vida o que ya estás con alguien en tu vida, significa que puede llegar a alguien a tu vida en el mundo real, ok. Está diciéndote que se están abriendo los caminos para el amor y sobre todo para que tú conozcas a alguien, ok. Entonces te dice, presta atención a tus sueños. Tus sueños son importantes. Los ángeles pueden estarte revelando, así como te dijeron acá, que estos mensajes te pueden estar dando respuestas, que son las respuestas a tus oraciones, también tus sueños, ok. Arcángel Miguel te está diciendo y de hecho tiene aquí una pequeña oración o un pequeño mensaje que dice, gracias por arroparme por las noches y ayudarme a disfrutar una noche de sueño maravillosamente descansado. Arcángel Miguel, te invito a formar parte de mis sueños como maestro, guía y sanador. Ayúdame a entender tal situación en un nivel espiritual y aconsejame, ok. Es decir, aquí puedes hacer una petición, igual puedes escuchar otra vez el video si no entendiste la oración, ¿no? Aquí básicamente te dicen, invoca al Arcángel Miguel antes de dormir para que esté presente en tus sueños y te ayude con las respuestas que tú necesitas, ya sea liberarte, a trabajar tus miedos, a trabajar tus pensamientos o simplemente que te ayude a dar más claridad en la cuestión del amor. Yo siento aquí que vas a estar rodeado de mensajes, incluso pueden venir mensajes por escrito, obviamente, por WhatsApp, por Facebook, por redes sociales, que ciertas personas te estén mandando y de ahí tienes que prestar atención a los estímulos o la energía que tú sientes con estos mensajes y a través de tus sueños complementando las dos energías, obviamente la energía que tú recibes a través de tus estímulos, de tus sentidos, cuando estás despierto, consciente y cuando estás descansando en el sueño, también puedes estar complementando con esa energía, ¿ok? Hasta aquí el video es para que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.